Tenemos dentro de la discusión, se ha visto el cumplimiento de algunos compromisos y los convenios que se tienen con la gobernación y con el Ministerio de Salud. Estos compromisos, y no voy a hacer mención a los anteriores, solo al último que es con la ISEN, que tenemos una contraparte de financiamiento. Son 149, 150 millones prácticamente de bolivianos, 149.9 millones de bolivianos que están contemplados en el equipamiento. 69 millones están con el Ministerio de Salud a través de la ISEN y esto está prácticamente ya ejecutado y hasta el noviembre de esta gestión ejecutaremos el 100% de esto. El año pasado se ejecutaron 50 millones, el restante está en esta gestión. Falta la parte de la gobernación. En ese sentido hay una voluntad plena del gobierno nacional, sin intenciones de hacer media política de la situación, de que se nos indique si hay posibilidades o no hay posibilidades de poder financiar el resto del equipamiento que está por convenio con la contraparte de la gobernación, que son 80 millones de bolivianos. Hemos adquirido el compromiso de dotar con 69.600.000 bolivianos para lo que es una primera fase del equipamiento que corresponde al hospital de tercer nivel. La gestión 2021 se ha dotado de aproximadamente 50 millones de bolivianos ya de la adquisición del equipamiento y ese equipamiento ya ha llegado al hospital de tercer nivel. Tenemos ya diferentes áreas contempladas dentro de este equipamiento. Estamos hablando del área de imaginología, estamos hablando del área de monitoreo y quirófano, el área de esterilización, el área de laboratorio. Estamos hablando de la misma forma del área de terapia intensiva, del área de emergencia, del área de hemodiálisis y también hemos adquirido instrumental quirúrgico menor. Eso contemplaba un aproximadamente de 50 millones de bolivianos que se han otorgado en la gestión 2021. Nos quedó un remanente aproximadamente de 18 millones que se están entregando en esta gestión 2022 con la compra de un resonador magnético y con equipamiento médico y no médico para el hospital. Estamos estimando que en el mejor de los casos estemos haciendo llegar este equipamiento en el mes de noviembre. Con eso la ISEM a través del Ministerio de Salud y Deportes y del Gobierno Central estaría cumpliendo el compromiso del 100% del equipamiento para dotar al hospital de tercer nivel.